Y muchas felicitaciones a los jóvenes estudiantes de ASMedia, la Universidad Hermana de Imagen Televisión Puebla, que el viernes concluyeron sus estudios profesionales. La generación 2021-2024 de las licenciaturas en televisión y producción audiovisual, consultoría y gestión de imagen y en diseño y producción multimedia de ASMedia Centro de Formación Profesional, culminaron sus estudios y están listos para marcar la diferencia en sus áreas laborales. Más allá de los títulos, del diploma, los honores que hoy van a recibir, lo que realmente importa es que se han formado de manera integral. Ahora se deben plantear la siguiente meta en su vida, cómo van a utilizar ese conocimiento para enfrentar la vida. En medio de la pandemia fue como este grupo de 67 jóvenes inició su formación con la ilusión de convertirse en profesionistas. Y aunque el proceso no fue sencillo, hoy el sueño se ha cumplido. Fue un gran esfuerzo y gran reconocimiento de mi parte a los muchachos, a las familias, porque no es lo mismo un programa en línea diseñado para darse en línea, que un programa presencial que se tiene que dar en línea. Nos conocimos a través de la pantalla y fue muy emocionante conocernos en vivo y terminar, por supuesto, este camino juntos. En compañía de los directores de cada licenciatura, los alumnos recibieron el diploma correspondiente a la culminación de sus estudios. Además, recibieron un reconocimiento especial los mejores promedios y los egresados destacados durante sus prácticas profesionales, entre ellos Austin Alejo y Josué Rodríguez, quienes oficialmente se han convertido en parte del equipo de Imagen Televisión. Pues fue difícil, más que nada fue mucho esfuerzo, fue una dedicación de bastante tiempo, pero me alegra muchísimo. Pues me acerqué yo mismo a la televisora, me acerqué y yo básicamente dije, yo quiero hacer prácticas, ni siquiera temporada de hacer prácticas, simplemente yo aparecí a la puerta y dije, yo quiero aprender. La educación es nuestro pasaporte al futuro y hoy todos ellos inician el viaje más emocionante, en donde estamos seguros de que el esfuerzo, disciplina y talento que los ha acompañado durante su proceso universitario, los acercará al éxito profesional. Con información de Alejo Jordana, Imagen Noticias Puebla. A todos ellos nuestro reconocimiento y un abrazo muy fuerte con nuestro mejor de éxito, con nuestro mejor deseo de éxito en su vida profesional.